Vaya, ya estás levantada. No me dijiste que ibas a madrugar. Te prepararé el desayuno. No, no quiero desayunar. Espera, que tengo algo que decirte. En realidad no es que haya madrugado, es que no he dormido en toda la noche. He estado pensando en la tremenda decepción que me he llevado contigo, Benita. Ya sabía yo que no podía esperar mucho de ti, ni como persona, ni como hermana. Pero lo que presencé ayer rebasa los límites de lo comprensible. Me sentí insultada, traicionada, ultrajada, como si me escupiesas a la cara después de todo lo que he hecho por ti. He estado pensando en nosotras, en la carga que te has ido convirtiendo hasta ahora y en el grandísimo problema que eres en este momento. He intentado convencerme de que esto tiene remedio, Benita, pero... Pero me doy cuenta de que no. No. Así que esta situación ha llegado a su final. ¿Qué quieres decir, Adelina? Que no te aguanto más, Benita. Que estoy harta de tener que ver esa cara triste cada mañana. De tener que sufrir tu mirada de reproche todos los días con la que intentas amargarme la vida. Me he cansado, Benita. Ya no puedo más. No puedo más. Así que finalmente he tomado una decisión. Quiero que te marches de esta casa. No lo entiendo, Adelina. Vamos a ver, ¿cómo... ¿Cómo que quieres que me vaya de casa? Ayer mismo me prohibiste que me fuera. Me dijiste que me ibas a denunciar. Sí, y me equivoqué, Benita. Así que lo mejor es que te vayas. Quiero que recojas tus cosas y que te marches. Eso es todo. No, es que tú no puedes echarme de casa a mí. Después de lo que yo me he sacrificado por ti. Bueno. Y he vivido toda mi vida a tu servicio. Aquí en esta casa jamás ha importado lo que yo quería. Es que lo que tú quieras o dejes de querer a mí me importa un bledo, Benita. Está decidido. No estoy dispuesta a soportar esta carga ni un solo día más. Que yo soy una carga. Sí, yo una carga. Sí. ¿Ah, sí? ¿Y quién es la que hace todo el trabajo de esta casa? Bueno. No, 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 no. ¿Quién se encarga de que esté todo limpio y ordenado para cuando tú llegas? Sí. Soy yo, Adelina. Soy yo la que lava, la que friega, la que cocina. Yo me encargo de todo en esta casa. Mira, mira mis manos. Míralas. Están llenas de grietas y sabañones. Pues ¿sabes lo que te digo, Benita? Que a partir de ahora todo eso que haces con tanto sufrimiento lo va a hacer una criada que me va a salir más barata y no me va a dar los disgustos que tú me das. Que yo te doy disgustos. Sí. Que yo te doy disgustos a ti. ¿Y tú qué haces conmigo? ¿Qué hago contigo? ¡Me desprecias! ¡Me tratas como si fuera basura! Y ahora encima me dices que me vaya de casa. ¡Claro! Mira, Adelina, me das mucha vergüenza. Ver a mi hermana pequeña tratándome de esa manera es una vergüenza. No te hagas la víctima, Benita, porque te doy el trato que te mereces. No. Yo merecía otra vida, hermana. Yo renuncié a mi vida por ti. Y ahora tú tienes la desvergüenza de llamarme carga. ¡Tú has llevado la única vida que podías llevar, Benita! Siempre señalando con el dedo los pecados de los demás. Y tú de santa. ¿Tú santa? Tú no eres más que una viciosa. Eso es lo que eres. ¡Eso no es verdad! ¡Hipócrita! ¿Qué es lo que eres? Pero eso se acabó. Te vas a ir a la santísima calle y que se enteren todos los vecinos de que la beata que tengo en casa no es más que una lagarta y una pécora. Eso es lo que eres. Y no esperes que te dé ni una sola peseta. Te vas con lo puesto y punto. ¡Cállate! ¡Estoy harta de que me insultes! ¿Por qué que me perdona ahora mismo? ¡No pienso hacerlo! Te vas a pedir perdón. ¡Quieres perdón! ¡Auéntame! ¡Cállate! ¡Me haces daño! ¡Auéntame! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Dios mío! ¿Qué iba a hacer? Dios mío, he estado a punto de matarte. ¡Ay! He estado a punto de matar a mi hermana. ¡Dios mío! ¿Cómo hemos podido llegar a esto, Adelina? No lo sé. No. No lo sé. Perdóname. No. Perdóname, Tommy. ¡Dios! Esto no puede seguir así, Adelina. Somos hermanas. No podemos llegar a estos extremos. Es verdad, tenemos que ser más comprensivos. Más humanas. ¿Tú te das cuenta de lo que podía haber pasado? Sí. Estoy muy asustada. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo creo que lo mejor es separarnos por un tiempo la una de la otra. Al menos para olvidar esto. ¿Por qué no te vas al pueblo? Sí, esa es una buena idea, Benita. Intenta vender las tierras. Si ves que no te dan mucho dinero por ellas, pues... Siempre puedes volver y podemos, no sé, buscar... ...la forma de... ...de que tú tengas tu propia vida. Nos vendrá bien separarnos. Si no tienes dinero para irte al pueblo, no te preocupes. Sí, yo te lo presto. No sé, tengo algo ahorrado. Lo que pasa es que no te creas que es una tarea fácil vender las tierras. Y yo no sé si voy a sacar dinero suficiente para vivir por mi cuenta. Yo no lo sé, Adelina. Si no lo consigo, ¿qué? Bueno, tú de momento vete al pueblo. Intenta vender esas tierras. Si no te sale bien, pues vuelves y... ...ya pensamos en una solución. Ya podría ayudarte de una forma o de otra. Muchas gracias, Adelina. Gracias por tu comprensión. ¿No creas que no me doy cuenta de lo difícil que tiene que ser que tú me perdones ahora, sobre todo? Con todo esto que acaba de pasar. Me voy a la academia. No quiero llegar tarde a clase. Ya. Ya. Ya.